Es Jesús mi salvador, mi amigo anhelado En secreto le he contado todo lo que soy Hemos compartido risas, el me ha vestido llorando Nunca me ha juzgado cuando cometo un error Los amigos todo el tiempo se tienen confianza Por eso es que le confieso todo a mi Señor Él me dice estoy contigo, no te desamparo Y me toma de sus manos y cansado estoy Aleluya Es Jesús mi amigo, mi Dios anhelado En todo momento Él está a mi lado Es Jesús mi amigo, mi Dios anhelado En todo momento Él está a mi lado En momentos duros y en dificultades Con palabras tiernas suele aconsejarme Él me da la fuerza, yo sigo adelante Cristo de mi vida siempre voy a amarte Es Jesús mi amigo, mi Dios anhelado En todo momento Él está a mi lado Él me da la fuerza, yo sigo adelante Es Jesús mi amigo, mi Dios anhelado Por siempre serás mi amigo Jesús de Nazaret Música Todos los seres humanos tenemos amigos El mío se llama Jesús, el de Nazaret Él me dice yo no cambio, siempre soy el mismo Y en todas tus aflicciones te sustentaré Mis intimidades siempre se las cuento a Cristo Le confieso, le confieso de rodillas lo que hay en mi ser Aunque yo sé que Él la sabe, pero se las digo Mi confianza es Jesucristo, Él es mi amigo fiel Aleluya Es Jesús mi amigo, mi Dios anhelado En todo momento Él está a mi lado Es Jesús mi amigo, mi Dios anhelado En todo momento Él está a mi lado En momentos duros, en momentos duros En momentos duros y en dificultades Con palabras tierras Suele aconsejarme, Él me da la fuerza Yo sigo adelante, Cristo de mi vida Siempre voy a amarte Es Jesús mi amigo, mi Dios anhelado En todo momento, siempre está a mi lado Cuando me he enfermado, siempre me ha sanado Es Jesús mi amigo, mi Dios anhelado Y su amigo también ¡Gloria a Dios!